A nombre del UNAM yo me siento muy satisfecho, muy agradecido por tener la oportunidad de sumar esfuerzos con el Instituto Cervantes, con la Universidad de Salamanca y con la Universidad de Buenos Aires. Y no solamente porque aceptaron la invitación y vinieron, pero lo más importante porque nos tuvieron confianza. De aquella primera reunión donde les planteamos un proyecto, donde les hicimos una serie de ofrecimientos y yo diría hasta un poco promesas, creyeron en nosotros, nos tuvieron la confianza, se sumaron y respaldaron este proyecto y espero que les hemos entregado buenas cuentas después de un año en este segundo encuentro. Y por último, quiero compartir con ustedes, instituciones asociadas, la satisfacción que estoy seguro comparten las cuatro instituciones titulares por la sinergia que hemos logrado. confieso que nos preparamos y dedicamos viernes y sábados para afinar las presentaciones y lo que pensábamos, pero no importa cuántos sean los ensayos, al final el resultado es lo que cuenta y espero que obtengamos una calificación aprobatoria de parte de ustedes. Estoy seguro, como decía yo hoy en la mañana, que este es el principio de una larga cooperación y que cada vez más ustedes, como instituciones asociadas, se involucrarán mucho más en el CIELE y lo harán muy exitoso, como es el objetivo que nos hemos señalado. Nuevamente, muchas gracias. Lo mío va a ser mejor porque va a ser todavía más corto. Simplemente quiero decirles que me voy muy contenta porque creo que cumplimos con creces la labor que nos habíamos fijado como objetivos. Es increíble todo lo que crecimos trabajando en conjunto desde el otro encuentro a este. y seguramente auguro que este crecimiento va a ser mucho mayor cuando todas las universidades asociadas y los compromisos que aquí asumieron en los diferentes paneles y debates se concreten y es una expresión de aquello que dije en las palabras iniciales que el objetivo de la cumbre iberoamericana cuando se creó en 1991 era cooperar, consensuar y trabajar por una tarea conjunta entre los países iberoamericanos. Esto es un ejemplo de que juntos podemos más que cada uno por separado. Así que auguro que sigamos trabajando juntos para producir y hacer más grande el español y nuestra cultura. Gracias. 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 Señor rector, muchas gracias. Gracias. Bueno, si somos tan breves nos vamos ya casi casi, pero permítanme que diga yo algunas palabras en mi condición de secretario general del Instituto Cervantes para cerrar por nuestra parte esta jornada tan intensa y tan interesante. Especialmente, señor rector, nos resulta especialmente emocionante el estar en la Universidad de Salamanca y además en unas instalaciones, bueno, estamos aquí en esta parte más moderna, pero hemos tenido la comida en el Colegio de Fonseca, el Colegio de los Irlandeses, lo cual tiene su historia porque en aquellos años en que por Europa corrían aquellas olas de intolerancia y de persecución, pues Salamanca fue un centro de acogida intelectual, un centro de acogida académica internacional. Y creo que eso es importante porque si aquí en otros siglos hubo personas de otros países que por esas razones pues vinieron aquí para el desarrollo de sus estudios y para encontrar paz, pues hoy también personas de distintos países se han reunido, nos hemos reunido en Salamanca para compartir un proyecto en común, porque el CIELE ya es un proyecto en común, como queda aquí demostrado. En esta reunión estamos somos personas llegadas desde distintos puntos de España, pero también desde México y Argentina, lo cual es natural, ¿verdad? Porque las instituciones titulares pues somos de España, México y Argentina. Pero además Chile, Panamá, Colombia, Puerto Rico, Perú, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica y China. Si hay alguno de otro país que lo diga, por favor, pero estos son los que han salido. Son unos cuantos, no está nada mal. Es un proyecto que lleva ya varios años y que se ha convertido en un proyecto verdaderamente internacional, no solo de tres países o solo de cuatro instituciones titulares, sino de todo un conjunto de instituciones académicas de varios continentes que tienen un interés común en este sistema, en este certificado nuevo, que no solo es nuevo, es que es novedoso en todos sus sentidos, en su sentido, en su planteamiento académico, en su planteamiento metodológico y se ha convertido en algo único, algo único en el mercado mundial de la certificación de la lengua española. Era un reto importante, era un reto muy complejo, muy complejo y se ha hecho de una manera colaborativa. Esto no sale solo de una persona o de un pequeño grupo, la idea sí, si quieren, pero se ha hecho entre todos conjuntamente. Todos somos parte de este proyecto. Es cierto que el impulso inicial se debió al entusiasmo de Víctor García de la Concha, entonces director del Instituto de Cervantes, por cierto, catedrático de Salamanca. Impulso que mantiene, también con el mismo entusiasmo, el nuevo director del Instituto de Cervantes, don Juan Manuel Bonet, que está aquí también con nosotros, demostrando personalmente el interés del propio Instituto de Cervantes en el SIELE. En aquel entonces, el profesor García de la Concha lo planteó después de un viaje a México y de una reunión con la UNAM y volvió entusiasmado. ¿Qué pasa si ponemos esto en marcha? Bueno, no solo se puso en marcha, sino que convenció y embarcó a muchos en esta aventura. Y aquel sueño es una realidad. Se incorporó después la Universidad de Buenos Aires y esto planteó múltiples retos con sus riesgos. Todo reto tiene muchos riesgos, de tipo jurídico, académico, económico, tecnológico, y cada uno asumió la parte de riesgo que le correspondía. Las cuatro instituciones titulares y la empresa privada que resultó adjudicataria del desarrollo tecnológico y comercial. Hemos invertido mucho, hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero a que esto salga adelante. Habíamos previsto mucho. A lo mejor no todo se consigue al ritmo en que estaba previsto, pero como hemos comprobado hoy y han comprobado a todos ustedes, esto marcha, esto va adelante. Desde el Instituto Cervantes, tal como lo vemos, tal como lo veo yo, es que el papel del Instituto ha sido fundamental. Permítanme también estos momentos de publicidad, ¿verdad? Aquí ha habido un liderazgo compartido con las instituciones titulares. Ha habido un planteamiento desde el primer momento de coordinación, de coordinación con la Universidad de Salamanca, de coordinación con la Universidad de Buenos Aires, con la UNAM, de hacerlo entre todos para hacer algo de calidad y de prestigio como responde a las instituciones que hemos puesto esto en marcha. Y siempre lanzando un mensaje. El CIELE es internacional, el CIELE es hispanoamericano en su sentido más amplio. El CIELE está hecho para sumar, no para restar. El CIELE está hecho para convivir con los demás diplomas o certificados que existan. Si existe el DELE y el CELU y los que tienen varios también, pues todos los certificados que haya, cada uno tiene su papel, cada uno tiene su público, cada uno tiene su mercado. Con el CIELE lo que queríamos era no solo tener un producto nuevo, sino también buscar sectores nuevos, personas nuevas que se sintieran interesados por esto. He conocido quien ha hecho el DELE y el CIELE, o sea que también hay quien pueda hacer los dos. El CIELE como nuevo producto se pensó inicialmente para tres países prioritarios, Estados Unidos, Brasil y China. Es verdad que después se ha extendido a otros muchos países y también es verdad que España resulta ser uno de los países donde más ha empezado a funcionar el CIELE, gracias en gran parte a muchos de los aquí presentes como instituciones asociadas al CIELE. Y aquí tengo que felicitar y que agradecer a los que con mucho esfuerzo en cada una de las instituciones han llevado las riendas estos años del CIELE. Empiezo por la señora, porque la Universidad de Buenos Aires, como hablábamos antes, pues cuando empezó a oír hablar del CIELE y a incorporarse, pues había sus dudas, como en tantos otros sitios, por cierto. Pero la profesora Catalina Noziglia lo ha hecho fantástico, lo ha llevado muy bien y es un apoyo fundamental para el éxito del CIELE, con todo su equipo, como hemos visto aquí estos días. Por parte de la Universidad de Salamanca, bueno, el rector acaba de llegar, pero José Miguel Sánchez Llorente, al que no veo en este momento. Ah, allí, José Miguel ha sido también pieza fundamental desde el primer momento, con todo el equipo de la Universidad de Salamanca y con todos los que trabajan aquí, evidentemente. Por parte de México, Roberto Castañón, por supuesto. Pero permítanme que cite también a Luis Miguel Samperio, que estuvo desde el primer momento y en las primeras conversaciones y cuyo criterio pedagógico fue fundamental para la definición del proyecto. Y como no voy a mencionar al equipo del Instituto Cervantes, Richard Bueno, en primer lugar, que ha trabajado muchísimo y que ha dedicado al CIELE muchas horas del día, de la noche, de la mañana, de la tarde, pero con él varias personas más y permítanme que también las mencione. Carmen Pastor, Inés Soria y, por supuesto, en la parte comercial, Victoria Rubini. Pido un aplauso para todos ellos. Les pido a todos que sigamos en este proyecto. Este proyecto tuvo, lo he dicho, tuvo sus problemas conceptuales, tuvo, tiene sus dificultades en el desarrollo académico, tecnológico. Todos lo sabemos. Por eso estamos aquí, para compartir esos problemas y para poder superarlos. el CIELE, no me cabe ninguna duda, tiene muchísimo futuro. Tiene un futuro enorme, tiene un futuro próspero, porque basta con ver las cifras de cuántas personas hay en el mundo que estudian español, cuántos son los que hoy en día obtienen un certificado de español, sea DEL, CELU, CERTACLES o lo que sea, y hay un abismo. Es decir, hay millones de estudiantes de español que están esperando tener una certificación. Y si no lo están esperando es porque no se les ha ofrecido suficientemente. Por tanto, lo que pido es que sigamos, sigamos adelante, sigamos trabajando en un proyecto que suma y que no resta, que añade y que no quita, que cubre huecos que otros diplomas más establecidos, con más convocatorias, donde no llegan, puede llegar el CIELE. Son perfectamente complementarios. Si hago una comparación biológica, el CIELE es como un arbolito que ya empieza a crecer. Nos costó mucho trabajo empezar a cavar el hoyo, preparar el terreno, abonarlo. Costó mucho trabajo, pero el arbolito ya empieza a salir y ya empieza a dar su fruto. Claro, siempre hay problemas. Lo ven estos días. De repente, en primavera, nieva, igual que en otoño había sequía. Pues esas cosas pasan y a veces no podemos ni preverlas, pero el jardinero siempre ama su jardín, haya sequía o esté nevando. Es un arbolito que crecerá, gracias a todos ustedes, con la participación de todos nosotros. Es un árbol que en unos años crecerá y dará muchos frutos. Y algo muy importante, dará frutos como resultado de una decisión que hemos tomado conjuntamente, que es una apuesta por la certificación. Eso es muy importante, porque en muchos casos es un cambio de mentalidad. En las propias instituciones, pero también en los alumnos, en los estudiantes. No se trata solo de aprender, sino de certificar y estar certificado. Pero, además, pensando en que con esto estamos prestando un servicio directo a esas personas, sabiendo que esto es un beneficio, que tener su certificado es un beneficio para cada una de las personas. Y, por lo tanto, termino deseando todo lo mejor al SIELE en abstracto, pero todo lo mejor a cada una de las instituciones asociadas y, por supuesto, a las instituciones titulares, a las que, en primer lugar, deseo que nos vaya muy, muy bien con el SIELE. El SIELE dará muchos frutos y espero que, gracias a todos ustedes y su buen trabajo, de frutos abundantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario general del Instituto Cervantes. Señor director, doctora Catarina Noziglia, representante de la Universidad de Buenos Aires y en representación del rector Barbieri. Muchas gracias, doctor Roberto Castañón, representante de la UNAM y en nombre del rector Enrique Graue. Muchas gracias también, representantes de instituciones asociadas. Hay quien piensa que la redundancia es ineficiente en las instituciones públicas, pero todo lo importante se solapa y duplica. Decía Baltasar Gracián que de todo lo importante había que tener más de uno, al menos duplicar. Así que yo me voy a sumar a los agradecimientos. Gracias, 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 gracias a todos los que han posibilitado este encuentro y en particular a quien desde la Universidad de Salamanca lo ha promovido y dedicado sus vacaciones y días de descanso a lograr que todo saliera bien. José Miguel, muchas gracias con el éxito que se ha puesto de manifiesto. José Miguel es tan eficaz que hasta había redactado mi discurso de participación en este acto, pero yo quiero dedicar este tiempo a agradecerle a él y a todo su equipo y a los participantes en las jornadas el posibilitar que el futuro prometedor, que lo ha dicho el secretario general del Instituto Cervantes, presenta el Sieles, se realice. Efectivamente, estamos superando las expectativas de colaboración y esto, a pesar de todas las dificultades, es lo más importante. Salamanca lo es más por la coincidencia del octavo centenario y todo lo que significa. Salamanca, que me hechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la pacibilidad de su morada han gustado, decía Cervantes, precisamente. Disfruten esta tarde y esta noche también de esa parte más lúdica, festiva, en un día tan particular como el lunes, repito, efectivamente, de aguas. Salamanca, académica palanca, decía un amuno, y yo recuerdo a menudo nuestro lema, unámonos, y hoy lo hacemos la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Cervantes y todas las instituciones asociadas a la promoción de nuestra lengua común. El español, el español con el que escribía Borges, nada menos, diciendo que la mejor prosa de lengua castellana era la de Alfonso Reyes, un argentino mirando a un mexicano y en recíproca influencia, pero también el español de Mutis, de Carpentier, de Mujica Laínez, de tantos que nos han enseñado, porque el español es una lengua que se practica, se aprende y se disfruta compartiendo cultura. Otras se ejercitan en el lenguaje de los negocios y de, en fin, otros fines que también son respetables, pero lo que tenemos en común, lo que nos une y hoy aquí en Salamanca, más que nunca, es una forma común de entender la vida que se llama cultura. Muchas gracias.